Este motor es de un compresor de un frigorífico doméstico. Es un motor monofásico con devanado auxiliar de arranque, que se conecta unos instantes solamente durante el arranque del motor. Durante el funcionamiento del motor estará desconectado funcionando con el devanado de trabajo. Este devanado utiliza un hilo más grueso que el de arranque y está más alejado del rotor. Ambos devanados están colocados de forma que sus ejes sean perpendiculares, con distintas restancias para producir un flujo magnético giratorio. Si estando parado el motor conectando solamente el devanado de trabajo, el motor no es capaz de girar hasta que conectemos el devanado de arranque. Durante unos instantes se conectan los dos devanados en paralelo y posteriormente se desconecta el de arranque. El rotor es de jaula de ardilla y por el orificio en el extremo del eje aspira el gas que utiliza el compresor frigorífico. Ingrediente, ¿no? ¡ются en pareullo y resuadansante! ¡Gracias! ¡Gracias!